Lego es una forma de modelar porque representas el lado ingenieril de un objeto. Eso lo saqué de ti cuando hablamos antes de la entrevista. Como dices, me tocó verlo desde que era Lego QSO. O sea, de hecho, mi primer proyecto fue en Lego QSO, ni siquiera se llamaba Lego Ideas. La comunidad en la que yo participaba, en la que interactuaba, era absolutamente todo en inglés y nunca encontré a nadie de ni siquiera Latinoamérica. ¿Te gusta diseñar? ¿Creas cosas asombrosas y tienes proyectos exitosos en la plataforma? Con eso dicho, has aprendido también de ciertos fracasos. Ese MOC en particular recibió así muchísima atención. O sea, de verdad, no exagero si te digo que al menos unas 100 personas me han escrito por Facebook, por Twitter, incluso me han llegado correos electrónicos preguntándome que qué voy a hacer con ese MOC. Y bueno, aunque todo esto es nuevo para muchos de nosotros, Lego World Builder está empezando, ¿no? Ya he tenido la oportunidad de que me compren 7 imágenes para su página, de temas pues muy variados. Cuando todavía era menor de edad nada más le daba que me lo firmara porque había ganado pues algo y ya me llegaban a la casa los un montón de sets así. Una vez tuviste hasta como 40 Brickheads, ¿no? De regalo. Es una muy buena comunidad para que ustedes compartan y pues que los podamos apoyar para igual darle visibilidad a nuestra comunidad y que pues Lego nos vaya tomando más en cuenta. Aló, aló, bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection. El día de hoy tenemos a Job en entrevista. Hola a todos. Muchas gracias por darte la vuelta. Un saludo a todos los que nos escuchan. Esta es la sección en el canal en donde entrevistamos a diferentes personalidades de la comunidad de Lego en español. Y el día de hoy tenemos a un animador, a un artista, ganador de muchos concursos de Lego, usuario activo de la comunidad pero oculto al mismo tiempo. También nos vas a platicar sobre tu experiencia en Lego World Builder. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Albert. Por fin se nos hizo, ya llevábamos platicando desde hace algún tiempo y por fin me da gusto poder estar aquí en la comunidad. Como dices, ya llevo pues mucho tiempo que a veces, de vez en cuando interactúo en los comentarios, pero sí, por fin ya estoy aquí participando en el canal. Pero tanto como eres un nuevo amigo, quiero decirlo así, eres un nuevo amigo. Estoy muy contento de presentarte a todos los demás. Espero que uno que otro pueda reconocer, sobre todo, tu trabajo. Yo sé que también ves mis videos y comentas, pero también vamos a conocerte mejor el día de hoy. Tienes mucho talento. Y bueno, empecemos con esto de la entrevista porque vamos a conocerte un poco sobre ti, sobre la persona, Miguel, y después un poco sobre tu especialidad, que es ser un artista. Tienes 23 años, eres de la Ciudad de México, estudias ingeniería biónica, porque para ti fue el punto medio entre medicina e ingeniería. Y no es que seas indeciso en la vida, ya me dirás tú, pero también te gusta aprender un poco de todo y por eso es que haces diseños de alta calidad en Lego Ideas y recientemente Lego World Builder. Pero, ¿cómo llegaste a ser un artista digital 3D y qué tanto lo disfrutas hoy en día? Pues, básicamente comencé por, o sea, siempre he sido por hobby, nunca he sido así como que he buscado como dedicarme a eso, pero pues empecé por Minecraft. De hecho, yo quería, bueno, yo como a eso, cuando iba en secundaria, como esa de los 12 años, pues jugaba mucho Minecraft y yo según quería hacer videos, ¿no? Entonces grabé unos cuantos y cuando los quería subir a mi canal de YouTube, dije, tengo que tener una intro. Entonces busqué videos de cómo hacer tu propia intro y encontré un video de, que lo hacían en Cinema 4D, que es el software que uso principalmente. Y me gustó más el proceso de hacer mi intro que grabar videos y compartirlos. Entonces, como que a partir de ese punto me empecé a meter más en el programa de animación. E incluso le llegué a hacer intros a otros que estaban como yo, y ya dejé por completo abandonado el canal de videos de Minecraft. Entonces, digamos que desde ahí empezó mi gusto por la animación. Ya después, no muchos años después, como también construí en Lego Digital Designer, se me ocurrió qué tal si yo pudiera importar los modelos 3D de Lego Digital Designer a Cinema 4D y hacer animación de los productos de Lego de mis MOX. Y pues resultó que sí se puede. Entonces, de ese punto, pues dejé de hacer cosas de Minecraft y empecé a hacer cosas de Lego. Y pues ya poco a poco fui ampliando mis conocimientos. Y ya ahorita ya, pues en general puedo hacer, pues de muchas cosas ya que no tengan que ver ni con Minecraft ni con Lego. Pero pues sí empecé por ahí. O sea, eso es lo que me introdujo al mundo del 3D. ¡Qué locura! De hecho, muchos igual se pueden identificar, porque Minecraft es obviamente muy popular desde hace años. Y mira, la curiosidad te lleva a lugares maravillosos en la vida. Incluso vamos a descubrir que gracias a esto también empezaste a ganar concursos, muchos premios y hasta incluso pues una recompensa ya monetaria, ¿no? Entonces, vamos a conocer sobre todo eso, pero pasemos un poco a los orígenes de Lego ahora. Yo sé que conociste Lego desde pequeño, como todos nosotros, pero también uno de tus temas favoritos era Bionico. Y ahora que lo pienso, es una línea muy relacionada hasta cierto punto a lo que estudias en la universidad. Porque bueno, Bionico le ofrecía muchas cosas que otras figuras de acción no tenían en ese tiempo. ¿Qué es lo que te gustaba más hacer con estas figuras? ¿De Bionico? Pues es que, o sea, creo que la ventaja que tienen es que no necesitabas conformarte con lo que Lego te vendía, ¿sabes? O sea, podías armarlo diferente, el mismo set, o podías incluso agarrar otros de tus sets y combinarlos y... O sea, tenías muchas posibilidades. O sea, podías hacer tus propios personajes. Creo que eso era lo que más me gustaba y por lo cual me enfoqué mucho en los Bionico y pues casi dejé de lado todos los demás juguetes que había porque yo podía hacer lo que se me daba la gana con eso. Exacto. Mira, de nuevo, la curiosidad, el crear historias y crear cosas nuevas. Lego es una forma de modelar porque representas el lado ingenieril de un objeto. Eso lo saqué de ti cuando hablamos antes de la entrevista. Y qué locura. La verdad, vamos a conocer todo ese perfil ingenieril de tu parte de arte digital y todo el asunto. Pero, bueno, como quizás muchos de los que nos escuchan también vivieron esto, dejaste de comprar sets porque tus papás dijeron que ya era suficiente. Pero, sin embargo, tu interés prevaleció, ¿no? Se mantuvo. Ya nos platicaste que jugabas Minecraft en ese tiempo y hasta cierto punto es muy similar al Lego, ¿no? Podemos decirlo. Y también te tocó ver estos inicios de Designed by Me en Estados Unidos. ¿Recuerdas tus primeras creaciones en digital? Sí, de hecho recuerdo que fue por... O sea, yo cuando lo conocí todavía se podían encargar los sets, ¿no? Bueno, si eras de Estados Unidos podías hacer tu mock en digital y mandarlo a pedir. Y recuerdo que a veces ellos ahí tenían como dinámicas de que hicieras como sets temáticos. Por ejemplo, en las fechas de noviembre decían que construyeras cosas. O sea, como que te daban ideas de construir cosas relacionadas a Halloween y eso. Y sí me acuerdo que lo primero que construí en digital fue una calabaza. Bien fea, estaba cuadrada. Según yo era, estaba muy chida, pero ya que la veo, porque esa creo que todavía la tengo por ahí. Estaba así toda, pues toda cucha, ¿no? Pero sí recuerdo que mis primeras construcciones fueron así muy simples y era de las cosas que te recomendaba. Ya poco a poco que fui conociendo el programa, pues ya empecé a hacer otras cosas más, un poquito más elaboradas. Claro, claro, digo, la práctica creía al maestro y volviste a encontrar este placer por construir, pero bueno, hasta cierto punto es mejor porque no tienes este límite en piezas, en colores. Cuando construyes en digital, el límite es la imaginación. Sí, sí hay muchas ventajas que tiene construir en digital, o sea, es por ejemplo la limitación que veo, porque yo sí tengo pues varias piezas así de sets, pero luego me cuesta encontrar como una, un esquema de colores para mis mocks, porque no, tengo piezas que son muy útiles, pero están en colores pues diferentes. Entonces no se ve bien cuando lo armo, y en digital pues le puedo poner el color que se me dé la gana y pues se ve bien, ¿no? Exacto, la estética es importante. La gente te conoce como Job, otros como Job1172, y no muchos lo saben, pero ese nombre de usuario fue una sugerencia de un videojuego y lo guardaste para la Guaidías y posteriormente para otras redes sociales. Pero ahora sí, hablando ya de lo rico de Leguay Díaz, tú viste también estos inicios y no recuerdas a ver nadie de México, LATAM, en esta plataforma, ¿no? ¿Cómo te sentiste en ese momento al saber que tú eras el único latino? ¿Qué fue lo que pasó para que Leguay Díaz se volviera tan popular en estos países a lo largo de los años? Pues sí, de hecho, como dices, me tocó verlo desde que era Lego QSO, o sea, de hecho mi primer proyecto fue en Lego QSO, ni siquiera se llamaba Leguay Díaz. Y sí era muy raro porque, pues sí, ¿no? O sea, la comunidad en la que yo participaba, en la que interactuaba, era absolutamente todo en inglés y nunca encontré a nadie de, ni siquiera Latinoamérica. Igual y sí había, pero como eran muy pocos, pues no era fácil encontrarlos, ¿no? Entonces sí he visto que recientemente la comunidad, o sea, la comunidad de habla hispana ha aumentado y en México, pues no sé a partir de qué punto específicamente, pero sí sé que lo que lo potenció muchísimo fueron la, cuando abrieron las tiendas de Lego en México. O sea, ese punto fue así de plano, o sea, se vio mucho, por ejemplo, en los grupos de Facebook y eso, que muchísima gente entró porque, pues notaron como más la empresa aquí en México. Entonces empezó, al menos en este país, ¿no? En México. Igual en Latinoamérica, igual poco a poco en estos últimos años he visto mucho más participación, igual en grupos de Facebook y en otras redes sociales. Pero sí, no sabría específicamente, en general en Latinoamérica, a partir de qué punto fue que aumentó la popularidad, pero pues sí está cool que ahorita ya, ya puedo meterme a alguna red social y hablar sobre sets o ver, ver los videos en español. Porque eso, cuando yo era niño no había nada de videos de Lego en español, no había nada. Si acaso a veces gameplays de los videojuegos de Lego, pero nada más. Es lento, pero contento, ¿no? Poquito, poquito. Hoy en día, Lego de Díaz es de los temas favoritos por la comunidad y la plataforma. Es una red ya internacional, ¿no? Como dices, poco a poco estos países latinoamericanos, México, están tomando presencia y nos gustan, ¿no? Pues estamos descubriendo hoy en día una nueva personalidad de la comunidad de Lego en español. Entonces, platícanos. ¿Te gusta diseñar? ¿Creas cosas asombrosas y tienes proyectos exitosos en la plataforma? Con eso dicho, has aprendido también de ciertos fracasos. ¿Qué nos puedes decir sobre la tiranovaca? Y uno, es un proyecto que muchos vieron pasar, seguramente. Sí, pues ese, digamos que es como lo más, o sea, sí es como un fracaso porque yo sí tenía mucha fe. De hecho, es muy raro porque ese MOOC en particular recibió así muchísima atención. O sea, de verdad, no exagero si te digo que al menos unas 100 personas me han escrito por Facebook, por Twitter, incluso me han llegado correos electrónicos preguntándome que qué voy a hacer con ese MOOC. Ese salió de un concurso en el que había que diseñar, era un concurso de Jurassic World en el que había que crear un dinosaurio híbrido. Entonces, pues se me ocurrió, ¿no? Hacer la tiranovaca. Desde ahí mismo, desde el concurso, pues todos me comentaban, ¿no? Que les había gustado mucho, salió en varios foros de internet y ya después lo subí como proyecto a Lego Ideas porque igual muchos me lo sugirieron. Y en dado momento sí le fue muy bien. De hecho, creo que llegó a los 6 mil y tantos, no me acuerdo si llegó a los 7 mil. Yo de verdad sí creí que iba a llegar a los 10 mil porque tenía, el lugar donde la publicaba era un éxito, ¿no? Entonces, pues no se logró, o sea, hace creo que dos meses caducó el proyecto y lo pienso volver a subir un poco modificado después, pero así como tal proyecto que subí no, pues no lo logró. Pero aún así me siguen llegando comentarios y tal. Mira, eso demuestra, ¿no? Que la gente está interesada por tu trabajo, que fue un proyecto muy original y ese pudo haber sido tu primer 10 mil, pero no es una carrera, Miguel. El proyecto de Lego Ghibli ya está muy cerca, así que vayan todos a apoyar ese proyecto y compartan también. Es muy importante, sobre todo en Lego Ideas, estar compartiendo para que esos proyectos suban en popularidad. Ese ya está muy cerca, entonces igual para cuando suba esta entrevista faltan unos cuantos votos. Entonces, pausen esto, vayan a Lego Ideas, voten, el enlace está en la descripción del video. Sí, a ese ya le falta muy poco, ya es casi seguro que va a llegar, solo es a ver cuándo. Mira, eso podemos decir que fue un fracaso, pero al mismo tiempo aprendiste y necesitamos que ahora nos platiques sobre tu logro más reciente, porque ahora que queremos hablar un poco más sobre Lego World Builder, ¿qué se siente vender una imagen tuya a Lego? ¿Cómo fue ese proceso? Y eso. Sí, pues sí, o sea, se siente muy bien porque de hecho, o sea, llevo años intentándolo, porque Lego trabaja con otra empresa que se llama Tongal, son muy, o sea, colaboran muchísimo, demasiado. Entonces, desde hace años que tienen proyectos en conjunto, de hecho World Builder sale de ahí. Y ellos tienen muchas oportunidades, si se meten a su página siempre hay como oportunidades para creativos, ¿no? Para la gente que se dedica a eso, al diseño, no sé, a grabación de cortometrajes y cosas así, porque incluso hasta han hecho comerciales. Entonces, cuando sale Lego World Builder, ellos sacan un proyecto en el que dicen, como tú tienes que subir una idea acerca de un nuevo mundo, una nueva línea para Lego, pues te da como varias temáticas, ¿no? Así de que, no sé, del espacio, de que algo medieval o no sé, ¿no? Entonces, buscan inspirar a la gente y ellos era lo que pedían, imágenes como que mezclaran temas o que fueran de un tema original que se te ocurriera, como para inspirar a los que se metían a la página, pues hacer sus propias ideas. Entonces, yo, ese proyecto lo sacan mensualmente, hace cuenta, suben uno con una temática y al mes se acaba y suben otro. Entonces, siempre hay como chance de que tú subas imágenes, puedes subir hasta cinco y ya si a ellos les gusta, pues te la compran. Entonces, participé desde, creo que fue desde la primera vez que lo subieron un proyecto de ese tipo y hasta la fecha ya he tenido la oportunidad de que me compren siete imágenes para su página, de temas, pues, muy variados. Guau, y el más reciente fue, ¿de qué tema? La temática era mitos y leyendas y me compraron una en donde hice a Quetzalcóatl. Mira, con esa esencia mexicana, me gusta, ¿no? Y, bueno, aunque todo esto es nuevo para muchos de nosotros, Lego World Builder está empezando, ¿no? Ha de llevar un año más un poco, pero próximamente tendremos un episodio dedicado a eso en Contando Piezas. Vamos a traerte, Miguel, para que nos platiques todo al respecto. Nada más, así, en pocas palabras, ¿cuáles son tus impresiones sobre la plataforma? ¿Qué es lo que piensas? ¿Crees que pronto tendremos ahora sí el golpe de popularidad como lo tiene hoy en día Lego Ideas? Sí, sí, definitivamente. Ahorita como que pasa un poco desapercibido, pero sí, sin duda, en cuanto vean la primera línea que salió hecha por fans, ahí yo creo que la gente va a decir, yo quiero participar en eso y creo que va a ganar mucha popularidad cuando pase. Yo creo que va a ser una locura, obviamente va a marcar la historia y espero que sea muy buena para que sí, en verdad, todos digan, wow, yo quiero participar porque me contabas que esto de Lego World Builder es como una colaboración con muchas personas, puede ser alrededor del mundo. Me gusta eso porque es muy Lego, ¿no? Trabajar en equipo. Solamente hace falta escritores, ¿no? Es lo que me decías, falta contar buenas historias, ¿no? No tanto diseñar los sets o las figuras, pero tener una buena historia sólida para que Lego diga, ¡Ja! Este va a ser el primero Lego World Builder. Así es. Sí, es que pues es muy general, o sea, puedes colaborar de muchas formas y sí, lo que falta, o sea, lo que ayudaría más a la plataforma sería quienes le dediquen más a la historia, a desarrollar los personajes y cosas por el estilo, pero pues ahí hay una oportunidad. Ahí está la oportunidad, si se quieren lanzar, pues adelante, es gratis. Sí. Ahora hablemos sobre tu colección. ¿Te gustan los temas de Lego Marvel? Hay días, obviamente, pero tú coleccionas otras cosas muy particulares, ¿no? Tú no compras mucho Lego porque no tiene tanto valor para ti como un premio, ¿no? De algún concurso que hayas participado, que hayas ganado. ¿Cuáles son esos regalos que rescatarías de un incendio, por ejemplo? Uf, no, pues, si puedo, todos. Pero, pero, dime, dime dos. Pues yo creo que la estatuilla de Emmett Awards, porque fue la primera, o sea, fue el primer concurso que gané de Lego y en ese entonces era cuando te digo que no había nadie de Latinoamérica, entonces se me hizo como rarísimo que de verdad haya ganado. Ok. Y, pues, el otro yo creo que sería el personaje que tengo de Cars, o sea, que es un personaje que gané en un concurso cuando salió la película de Cars 3, en el que había que diseñar un póster y uno de los premios, aparte de todos los sets, era que los animadores de Pixar hacían un personaje de Cars basado en tu imagen, o sea, yo les mandé varias fotos mías, me preguntaron sobre mis gustos y ellos hicieron un carrito basado en lo que yo les dije, entonces me dieron un marco de Lego con la imagen y un mosaico de ese mismo personaje, así como están ahorita los Lego Art, pero con piezas cuadradas, así también un mosaico grande del personaje, entonces, digo, eso tiene muchísimo valor porque creo que pues nadie más en el mundo tiene algo así, o sea, no sé qué otra forma habría de conseguir lo que no fuera con el concurso, entonces, yo creo que esos dos. Es que además Lego y Pixar, eso debe ser, sí, es algo que saques del incendio y por suerte el MetaWare creo que es más pequeño, entonces es fácil, lo pones en el bolsillo y te llevas todo lo demás de Lego y Pixar contigo. Sí, sí, definitivamente. Es que, pues son tuyos, de nadie más, y no tienen un valor monetario, o sea, eso te lo ganaste, felicidades por todo eso y tienes muchos más premios, eso me encanta, pero entonces te gusta participar en concursos, eso te trajo de vuelta al coleccionismo porque empezaste a ganar, como dices también, sets. ¿Qué pensaron tus papás cuando se enteraron que también no solamente ganabas Lego, pero también otros premios especiales como esos que acabas de mencionar? Hasta incluso un poco de dinero, ¿no? Sí, sí, es que se les hacía raro al inicio, ¿sabes? Como que yo siguiera armando cosas de Lego, ¿sabes? O sea, creo que ya como que se les dejó de hacer raro o al menos les gustó cuando ya les empecé, por ejemplo, ese de MetaWare, nada más un día llegué con mi papá y le di el formato este que te dan que tienes que firmar y le dije que si me lo firmaba porque había ganado algo y pues se le hizo raro, ¿no? Ya después pasó igual con muchos otros premios que nada más, cuando todavía era menor de edad nada más le daba que me lo firmara porque había ganado pues algo y ya me llegaban a la casa los, un montón de sets así. Una vez tuviste hasta como 40 Brickheads, ¿no? De regalo. Sí, sí, ese creo que ese concurso fue el que más sets me dieron. Igual como son pequeños los Brickheads, pues sí se alocaron porque me dieron creo que todos los de la temporada 1 y 2 o algo así. Me acuerdo que eran todos los Brickheads que salieron ese año y me lo dieron en dos partes porque también me dieron un trofeo pequeño que es un Brickhead el blanco que se llama Noni, no sé si algunos lo ubiquen, que no tiene como, o sea, es simplemente un Brickhead blanco y una plaquita con la firma de todos los diseñadores de Brickheads. Entonces cuando me mandaron, ese ni siquiera era parte del premio, o sea, digamos, me llegaron todos los sets y me dijeron, oye, en unas semanas vas a recibir otro paquete y recibí más Brickheads con ese, con esa figura. Entonces, sí, también está, antes, bueno, no sé, ahora recientemente no he ganado concursos en Lego Ideas porque no he participado, pero antes sí eran muy de eso, pues de que sí se lucían con los premios. Oye, le dejas la chance a los demás, por favor, Miguel, ¿eh? O sea, siempre hay concursos, ¿eh? O sea, ahorita cualquiera puede meterse a la página y concursar. Sí, es verdad, no, es verdad, están empujando mucho eso en Lego Ideas, ya no solamente diseñar para algún set, hay muchos otros concursos, están abriendo esto también de los sets promocionales también, me imagino que eso podría ser algo que te interesaría algún día inmortalizar una idea tuya, bueno, obviamente en un set oficial, pero en promoción no sé si sea algo más fácil, ¿tú crees que sí? Sí, bueno, ya ha habido varios casos en los que el ganador del concurso sale como set promocional, dices que te regalan cuando compras cierta cantidad, y sí es más fácil eso porque, bueno, relativamente más fácil porque pues no necesitas conseguir a las 10.000 personas, ¿no?, que voten por él, creo que esa es la principal ventaja que es casi instantáneo, en el momento en el que ganas, pues ya, ya pasó todas las etapas, entonces, nada más creo que he concursado en uno de esos y quedé como finalista, o sea, de hecho sí me dieron, me regalaron creo que tres sets, entre ellos el Saturn V, el cohete este de la NASA y, pero pues no llegué a esa, a que se sacara como producto, pero sí está la oportunidad y sí me gustaría. ¿Y ahí qué diseñaste? Un astronauta pequeño, o sea, en esos normalmente te limitan en el número de piezas, es lo que me gusta de estas, creo que eso es lo que me gusta en general de los concursos, como que te den una temática y tengas que construir de eso, en este también te limitaban, ahí por ejemplo sí te pedían que usaras piezas que existan en esos colores, creo, y creo que menos de 250 piezas, entonces le agrega como un poco de dificultad, pero pues lo hace más entretenido. Claro, es todo un reto, me imagino, algún día me quiero lanzar, ya me están dando ganas, me estás convenciendo, entonces creo que está muy bien, hablemos un poco de tu proceso creativo porque estoy seguro que a muchos nos interesa, y más específico de tus creaciones, no en digital, pero también te has aventurado con piezas físicas, ¿tienes alguna preferencia entre un método u otro? Pues no, es preferencia, o sea, ahorita, según mi colección y eso, yo prefiero normalmente en digital porque te digo que yo tengo esa facilidad de que así como se me viene a la mente algo, lo puedo representar en Lego, en los colores que yo quiero, con las piezas que quiera, ¿no? Pero pues obviamente nada se compara con tenerlo en físico y verlo y poder tocarlo y manipularlo, entonces, o sea, ambas cosas me gustan, solo que pues ahorita se me hace a mí más sencillo hacerlo más rápido en digital que estar en físico buscando las piezas, a ver si las tengo en ese color y tal, pero hay cosas que para las que sí se presta, por ejemplo, hace no, bueno, creo que ya tiene un año que hice un alebrije como tipo voxelart, ese por ejemplo, pues los alebrijes son muy coloridos, ¿no? Entonces ahí sí no importaba de qué color eran las piezas, entonces ambos me gustan, o sea, sí construyo tanto en físico como en digital, solo que pues por el momento en digital se me hace más sencillo, quizás ya cuando tenga más piezas ya me aventuraré más a hacer más mox en físico. Claro, claro, yo creo que el siguiente paso sería lanzarse en Bricklink, inmortalizar esos mox de digital a físico, pero justamente estás hablando de uno de mis proyectos favoritos que tú tienes, el alebrije, porque es una construcción muy original, pero también pues representa México, ¿no? en todo ese esplendor, ¿tienes algo que nos puedas anunciar que se venga próximamente a Leguay Díaz? ¿Tienes proyectos? Yo lo sé. Tengo cuatro específicamente proyectos como en Puerta, que he estado en mis tiempos libres, les avanzo, y hay uno de ellos que es relacionado, es muy mexicano, o sea, y creo que tiene potencial para hacer un set de ideas. Estoy muy ansioso para conocer eso, ya saben que pueden seguir a Miguel en todas sus redes sociales, porque una vez que te gradúes de la universidad en diciembre, si no me equivoco, empezaremos a ver a más y más creaciones que nos harán volar la cabeza, y quién sabe, quizás hagas tutoriales de animación y de otras cosas de diseño en YouTube, ¿no? Entonces, algo más que nos quieras compartir por ahí, Miguel, algún otro proyecto, Lego Ghibli, ya saben, el enlace está en la descripción para que vayan a votar y que llegue esos diez mil muy pronto. Pues, no, en general, solo que estén pendientes ahí de lo que se vaya publicando en las redes sociales, y igual animarlos un poco a que si ustedes también participan en los concursos o tienen proyectos en Lego Ideas, pues es buen momento y es una muy buena comunidad para que ustedes compartan y pues que los podamos apoyar, para igual darle visibilidad a nuestra comunidad y que pues Lego nos vaya tomando más en cuenta. Claro que sí, muchísimas gracias por esas palabras porque es muy motivador, la verdad, escucharte, no sé, es que hay gente que pues no crea contenido, yo sí, entonces ahorita le estoy dando voz a todos los demás que crean, pero creaciones, o sea, crean construcciones que valen mucho la pena, entonces, pues qué mejor que estar motivando a toda la comunidad de Lego en español para que sigan construyendo, compartiendo y pues apoyándonos entre todos nosotros. Claro, sí, 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 aparte ya, ya, ya era hora, ¿no? Ya pasamos como mucho tiempo sin, sin, o sea, que Latinoamérica no se ve ya y ahorita ya, ya están saliendo muchos, o sea, con los invitados que has tenido tú, por ejemplo, en el podcast y así, ya se ve que de verdad hay talento, entonces, pues, ¿por qué no compartirlo? Exacto, exacto, entonces, de nuevo sigan a Job en todas sus redes sociales, en Lego Hay Días, sobre todo, apóyenlo y estén atentos para lo que se venga, dices algo mexicano, ya quiero ver eso, no voy a dormir hasta que lo saques, y bueno, vamos a grabar ahora una dinámica que preparé para ti, Miguel, pero eso va a estar disponible para los miembros, entonces, si quieren seguir siendo parte de esta conversación, consideren este contenido exclusivo, va a valer la pena, es entretenimiento, es la cereza del pastel, sin más que decir, hasta aquí llegamos en esta entrevista, muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por compartirnos todos estos secretos y curiosidades sobre Job. Gracias a ti por la invitación ya, ya era hora, me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Salió muy bien. Sí, bastante fluido, ¿no? ¿No te quedaste con ganas de decir algo más? No, creo que no, creo que sí abordamos de manera general lo que platicábamos la otra vez. Sí, ya quiero grabar el podcast con Paco también, le mandamos un fuerte saludo y hablar sobre el Lego World Builder, eso sí. Gracias. 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 Gracias.